En el año 2015, esperemos que con este nuevo decreto, pues se le dé solución casi de forma total al problema de los vehículos americanos. Habían tenido problemas con las direcciones de tránsito de algunos municipios, no respetaban el tarjetón de Mapafa, ya buscaron... Eso se solucionó inmediatamente, aquí en Colima tuvimos algunas diferencias, no quiero echarle tierra a ninguna autoridad, ni mucho menos, por beneficio de la gente, no confiarme con las autoridades, pero sí en su momento hubo problemas aquí con tránsito, nos detuvieron los dos vehículos nada más, de todo el padrón que tenemos, los dos vehículos que inmediatamente se recuperaron. Estuvimos aquí con el presidente municipal de aquí de Colima, posteriormente y por medio de él se le dio instrucciones al coronel Gabriel Barreda, director operativo aquí de tránsito de Colima, es con la única autoridad que hemos tenido problemas en Manzanillo, todo lo que es la demás región en Manzanillo, ya de hecho esas autoridades ya no están creciendo ahorita aquí en cuanto al tema de los carros, la gendarmería. Porque ellos como traen mando directo de México aquí con las autoridades de la Policía Federal, no ha habido ningún problema, no más que como ellos vienen supuestamente con orden directa de México, fue una cacería así muy, demasiado pequeña, pero sí, 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 sí pasó en su momento, ¿verdad? Quitaron un vehículo y también el vehículo para afuera, ahorita no tenemos ningún vehículo decomisado por el motivo de las placas, por falta de placas. Tenemos, hemos tenido problemas, por ejemplo, un afiliado con nosotros, que le quitaron la camioneta, pero al acompañante lo agarraron con droga, entonces ahí nosotros... ¿Ustedes no van a respaldar a nadie que sea un carro que se haya utilizado para algún hecho delictivo? Así es, nada, o sea, quiera con drogas, armas o cometer algún tipo de delito, nosotros no nos podemos... El acuerdo con las autoridades es siempre y cuando la gente traiga todos sus documentos como debe de ser, y sobre todo por no traer ningún tipo de delito, ¿verdad? En este caso, pues, la droga. Entonces, ese es un otro caso también que nos ha sucedido, y de ahí en más, pues, la verdad, ha habido muy buena disposición por parte de las autoridades, tanto estatales, municipales y federales. Ahorita esto, ahorita se les van a dar copias a todos de esta iniciativa de ley. Esto es algo que ya está, o sea, no podemos ahorita dar cuenta que estamos formados en la fila para hacer el pago y vienen y nos quieren fregar en la misma fila. Entonces, pero no, digo, hay muy buena disposición por parte de todas las autoridades en general. Y a nivel nacional, a nivel nacional ahorita está el apoyo, porque esto es algo que ya está, este es un problema social que ya se le va a dar solución y certeza legal a todos los propietarios de vehículos de procedencia. ¿Cuáles son los requisitos si la gente tiene que acudir para...? Miren, bueno, pues, como te digo, tenemos oficinas por todos lados. Aquí en Colima están aquí en la Colonia El Porvenir, en la calle Francisco Ramírez Villarreal y calle Salineros. Hay que acudir con dos copias del título, dos copias de la credencial de elector, dos copias de un comprobante de domicilio y una fotografía tamaño infantil para que se les entreguen sus placas, se les entregan sus oficios de todas las gestiones que hay con todas las autoridades y darles copia de la iniciativa de ley a todos nuestros afiliados. La póliza de seguro, nosotros, o sea, ahorita le damos a la gente el servicio de ofrecerles la póliza con las aseguradoras que estamos trabajando, pero no quiere decir que a fuerzas tienen que asegurarse con lo que nosotros les estemos diciendo. Hay mucha gente que por medio del banco las sacan a, pues, fiadas, hay infinidad de aseguradoras, ¿verdad? Nosotros, ahorita esto lo estamos ofreciendo a precios módicos, nosotros no ganamos absolutamente ni un peso en la póliza de seguros por darle un servicio a nuestros afiliados. Entonces, es muy importante recalcar, ahorita más en esta temporada vacacional, que la gente traiga todos sus documentos en regla y que antes de salir a pasearse o gastarse el dinero, pues, prevean esto, porque esto ya está. Lo de la regularización es un hecho en cuanto a la circulación, no hay ningún problema, siempre y cuando traigan todos sus documentos en regla, sus placas, su licencia, en su momento, las autoridades, por ejemplo, aquí en Colima, no han estado tan duros con respecto a la póliza de seguro, pero en Jalisco, sí, en Jalisco, para todos los afiliados de aquí de Colima, les informo, van para allá y allá tránsito, si les pide la póliza, no se los van a quitar por falta de placas o porque sea americano su vehículo, se los van a quitar porque no traen uno, o sea, no están cumpliendo con el reglamento de tránsito. Entonces, pues, al último, les sale más caro, por ejemplo, ahorita la póliza de seguro, ahorita la póliza de seguro que estamos manejando, le salen 2,100 pesos, para cualquier año, así sea uno, carro del año, nacional o extranjero, 2,100 pesos por un año, descubre 600,000 pesos, viene con la responsabilidad civil, asesoría legal, grúa, gastos funerarios, o sea, pues está, y le digo, pues es con aseguradoras de renombre, como es Qualitas, como es AXA, como es ABC Seguros, entonces estamos trabajando con unas aseguradoras confiables. Entonces, no sea, no traigo. ¿Eso se aplica para puro vehículo o también para motocicletas o vehículos pesados? Para todos, también para vehículos pesados. Miren, en motos es muy diferente, porque, por ejemplo, en una motocicleta, el daño al tercero, pues, chocan con un carro porque se va a fregar en la moto. Entonces, más bien es para vehículos, en carga pesada también, carga pesada también incluye. ¿Cuál es el plazo que se tiene previsto que esté aplicando esta modificación de ley? Empezando, en cuanto se publique en el Diario Oficial de la Federación, son 180 días a partir de la fecha de su publicación. Ese es el tiempo. ¿De cuándo se va a publicar? Como les digo, ahorita, por ejemplo, ahorita se va a votar, está en el Senado, algo que ya está. Aquí la iniciativa de ley la hicieron los senadores de Morena. O sea, la propuesta la hicimos, la hizo la organización y la presentó Morena. Ya ahorita ya se sumaron las diferentes fracciones parlamentarias. O sea, esto es un hecho. Esto es un hecho. ¿Cuál es el padrón al momento de Orpafan aquí en lo local, en el Estado, nada más? Mándeme. ¿Cuántos vehículos el padrón? Aquí en lo que es en el Estado de Colima son alrededor de 12 mil, más o menos, en el Estado. Más o menos lo que tenemos. ¿Espera que se incremente a cuánto, un número aproximado? Es que esto se incrementa de una manera exagerada. Ahorita, por ejemplo, son 5 millones a nivel nacional. Cuando empieza la regularización, son 20 o más. O sea, se multiplica. Porque mucha gente tiene ya el reírculo y mucha gente, pues así somos. Así es la mayoría de la gente, así somos. Yo me espero hasta ver. Yo me espero, y muchas veces la gente se queda hasta el último, ¿verdad? Pero en este caso, pues esperemos que nadie, nadie se quede fuera de este programa. Porque es un programa que beneficia directamente a la gente, principalmente a los propietarios de vehículos de procedencia extranjera. Después de esto, con los ingresos que va a generar la regularización de los vehículos de procedencia extranjera, y está en la ley, el 40% de los ingresos se quedan en el Estado, el 40% en el municipio de cada entidad, y el 20% para la federación. Entonces, aparte de beneficiar a los propietarios de vehículos de procedencia extranjera, benefician a la ciudadanía en general, porque se va a aplicar en programas de seguridad pública. Bueno, pues ellos son los indicados en saber en qué se va a utilizar, pero el chiste es de que los ingresos de Colima se queden en Colima. Los de Jalisco en Jalisco, y pues a la federación lo que les toca. ¿Verdad? Que esperemos y pues esto se lleve de la mejor manera, y que en realidad la gente acuda, porque, o sea, no va a haber otra oportunidad. Al menos ahorita no va a haber otra oportunidad. Y recalcarles, en cuanto este programa se cierre, empiezan los decomisos masivos. ¿De qué fecha a qué fecha va a estar el programa? ¿O cuándo se cierran? Mire, no le puedo decir ahorita la fecha de arranque. Hoy se vota en el Senado esta iniciativa. Que le digo, o sea, ya se hubiera votado, nomás que se le modificó mucho, en beneficio de la gente. Porque esperemos que en estos días ya se dé la publicación, y como les digo, a partir de la fecha de la publicación, son 180 días a partir de la fecha. Entonces, ese es el periodo en que la gente va a tener para legalizar. Los que ya están, los que ya están afiliados con nosotros, pues nomás pasar a las oficinas y checar que su expediente está bien. Hay mucha gente que va y se empadrona con nosotros. Gente que viene de las regiones aquí, gente del campo, gente, oiga, me falta este documento, pero... Se lo traigo la semana que entra. Muchas veces nosotros por darles el servicio y darle la atención porque necesitan mover sus vehículos, se les da la atención. Pero o sea, siempre con el antecedente de que tienen que traernos los documentos. Entonces, mucha gente, como no los molestan, pues ahí le siguen, y ahí le siguen, y ahí le siguen. Entonces, desde la otra vez ya ven que no hice mucho el hincapié de que la gente pasara para revisar su expediente, entregarle los oficios de todo lo que se va avanzando, no se les cobra absolutamente nada. Las placas, cuando empezamos aquí, en el 2017 que empezamos, yo empecé a coordinar aquí Colima, lo primero que le dije a la gente y que yo publiqué fue que no íbamos a estar como otras organizaciones, año con año estando les cobrando, o estarles cobrando la cuota de empadronamiento, la cuota de empadronamiento es algo que lo prometí y se cumplió, a pesar de que en ciertas partes de la república sí se llevó de esa manera, sí se estuvo haciendo el canje de placas. Entonces, yo aquí a la gente les di oficios, a los que traen las placas del año pasado, donde no tenían que, ese dinero, devolverles a cobrar nosotros otra vez, ese dinero les sirve a la gente para pagar sus impuestos. Entonces, pues se ha estado tratando de cuidar todo esto, lo hemos cumplido, se ofreció una cosa, lo estamos cumpliendo también, ¿verdad? Es una gestión que tenemos, pues, la organización como tal tiene 30 años, había, llevábamos dos exenios, había una negativa totalmente por parte de la ejecutiva, total. Al contrario, en vez de beneficiar, se impusieron unos impuestos en la frontera para la importación de los vehículos. Ahora sí que los impuestos se impusieron de manera arbitraria, con cobros excesivos, o sea, esto no se le da, esta importación no le da solución de ninguna manera a la problemática de los vehículos de procedencia extranjera. Esta regularización que es en base a un decreto presidencial cumple con todos los requisitos que hemos estado solicitando de que sean precios justos. Pues yo pienso que un modelo 2015 que pague a lo máximo 10 mil pesos, pues no se me hace, no se me hace caro a comparación de lo que pagaba en la frontera en 2010. Actualmente paga 2 mil 500 a 3 mil dólares, actualmente. Y ese programa todavía lo van a seguir teniendo para los que quieran importar de allá para acá. ¿Verdad? Pero pues ahí también no nos podemos meter con nosotros tanto, en tanto estarle tirando. Que aunque se le dé solución a lo que ya está aquí, que son bastantes vehículos, y que se cumpla con eso, con eso estamos nosotros de acuerdo. Y que en lo que se está llevando a cabo este proceso no se lleve a cabo ningún operativo por parte de ninguna de las autoridades, tanto federales, estatales o municipales. Porque eso es algo que ya está. Esto es algo que ya está. Entonces nosotros les solicitamos y les volvamos a solicitar a las autoridades el respeto a nuestros afiliados en lo que se lleva a cabo este proceso. Digo, no hay ningún problema ahorita, pero hay que estarles recalcando que esto es algo que ya está y que pedimos atención para los afiliados. No es algo, al perjudicar a este tipo de personas, no es algo que perjudiquen a una paja como tal. Al empezar este tipo de operativos afectan directamente a la persona, a los dueños, a los propietarios de vehículos de procedencia extranjera, que la mayoría de la gente es todo lo que tiene. Entonces lo utilizan para mover los productos en el campo, para moverse aquí en la ciudad, entonces les quitan su medio de transporte y los dejan, ahora sí que nos los mochan las patas. ¿Ese tema de legalización no vendría a afectar al tema de las agencias, de la venta de autos nuevos? Siempre, siempre, siempre. Aquí si se fijan en el documento que les voy a dar ahorita, en todo, en todo siempre aparece la AMDA. Siempre. Siempre la AMDA ha estado en contra, o sea, ha estado en contra, pero pues es algo como que ya se sabe. Siempre, siempre van a estar con que no y que no, porque afecta los ingresos. Entonces aquí no podemos defender los ingresos de unos cuantos, afectando a miles, a millones de gentes. Porque es muy, o sea, la gente que va a comprar un carro americano, que va a comprar un carro nacional, perdón, va a comprar un carro nacional, no va a comprar un carro americano. Hay gente que no quiere ni tener problemas, aparte, las empresas, todas las que compran sus flotillas de vehículos, compran vehículos nuevos, no venían a comprar 10 trojitas americanas. Entonces, pues ya ahorita, ya lo que, ya la AMDA ya salió como, ya salió sobrando. Ya salió sobrando. Aquí están los que están en contra, y los que estamos a favor. O una PAFA, nada más. Somos la única organización que presentó y que se aprobó la propuesta y que se le dio el visto bueno la propuesta que nosotros hicimos ante el Senado, ante el Congreso y ante las demás autoridades. Y ahorita les voy a dar copias a todos, que tengan este documento, hacerlo extensivo, a nuestros afiliados, vuelvo a recargar, a todos nuestros afiliados, que pasen a las oficinas, entregarles una copia para que tengan la seguridad de lo que ya está haciendo, que se vayan organizando con el dinero, que estén pendientes a los tiempos, porque como les digo, esto es de un momento a otro, esto es de un momento a otro, entonces, pues, sí es muy importante, sí es muy importante que estén al pendiente para sacar este proceso de la mejor manera y que ni un vehículo se nos quede fuera.